Trabajadores de las artes gráficas salieron a protestar por calles del Centro Histórico. Pertenecen a la Unión de Mecanógrafos, Tipógrafos y Artes Gráficas en General de Santo Domingo, que exigen a las autoridades que les otorguen el permiso de abrir sus establecimientos comerciales. Necesitamos que nos abran para que podamos trabajar, llevamos sin ingresos tres meses y somos más de 500 familias afectadas, señaló Isabel Sánchez, dirigente de la organización. Los manifestantes realizaron un bloqueo en las calles Brasil y Donceles, después marcharon hasta la Plaza Santo Domingo, donde lanzaron consignas y mostraron sus pancartas. Mencionaron que ya hay un acercamiento con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y esperan que por la tarde les den una respuesta favorable.